Un estudiante talquino concurrió esta mañana en compañía del exdirector comunal del DAEM, Carlos Montero, hasta la Corte de Apelaciones de Talca a interponer un recurso de protección orientado a la restitución de la prueba de historia, geografía y ciencias sociales y solicitar la suspensión de la PCU 2020. Agregó el joven que le hace poco sentido eliminar el citado examen por una filtración de este, que fue lo que argumentó el Consejo de Rectores y no respondió a manifestación alguna. La idea, o sea, la idea del recurso de protección incluye una orden de no innovar también para paralizar el proceso y que se incluya en las pruebas que se van a rendir el 26 y el 28 de enero, se incluye también la prueba de historia, ya que hace poco sentido que por una filtración que es de exclusiva responsabilidad de la autoridad, se paralice también el proceso y se perjuige finalmente a los alumnos. Señalar que en diversos puntos del país estudiantes han presentado recursos de protección frente a esta problemática de suspensión de la prueba de historia y si se declarara admisible este recurso, conllevaría la suspensión de la PCU, recalendarizada para los días 27 y 28 del mes en curso. Al mismo tiempo se señala que les parece injusta la medida del Consejo de Rectores. Yo creo que a varios les parece injusta la medida del Consejo de Rectores, ya que perjudica a varios estudiantes que iban a sacar un puntaje aún mayor en esa prueba, que mucho era fuerte esa prueba, como a mí que me pasó. Y claro, a la gente que ya está como de vacaciones o ya se despreocupó del tema, que igual, aunque sea, se dé la posibilidad de o rendir la prueba o quedarse con la solución que dio el Consejo de Rectores. Por su parte, el exdirector comunal Daem Talca, Carlos Montero, justificó su acompañamiento al estudiante, agregando que siente que hay un perjuicio en contra de ellos. He sentido que hay un perjuicio en lo personal al no poder rendir la prueba de historia, que era su gran expectativa y su posibilidad para ingresar a la universidad en la carrera que él espera. De tal manera estamos apoyándolo y tratando de que sí, se revierta la decisión y se pueda rendir la prueba de historia, al menos. Es lo que nos interesa. Ahora, el proceso en términos generales, si se perfecciona y se vuelve a repetir, también podría ser, pero lo que nos interesa por ahora es rendir la prueba de historia, porque esa le asegura una mejor posibilidad para la universidad. Finalmente, Montero Yañez dijo que esta acción en la filtración de la prueba de historia correspondería a una negligencia del Consejo de Rectores de cómo no prevenir lo ocurrido, con el perjuicio que alcanza a miles de estudiantes en Chile. Solo están a la espera que este recurso de protección esté basado de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Política de la República, presentando ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad, se declare admisible.